Edwin Alexander Núñez, de 36 años de edad, fue asesinado por un sujeto desconocido. El hecho sucedió a las 7 y 20 de la mañana en el momento que la víctima cargaba su vehículo de verduras y legumbres en uno de los parqueos ubicados frente al mercado detallista de La Tiendona, el cual se ubica sobre la calle Concepción. Según las autoridades, el asesino se acercó a la víctima y sin mediar palabras le dio un disparo en la cabeza y el abdomen. El vendedor fue trasladado a un hospital donde murió. Por el momento la Policía Nacional Civil no reporta capturas sobre ese hecho.